Bruno, ¿está el doctor Sosa Cordiano? Doctor, ¿cómo te va? Un placer, muy buenas noches. Muy buenas noches, Bruno, y todo el estado deportivo. Un placer hablar con usted y con la audiencia. Doctor, muchas gracias por estar al aire. Entiendo que estás atendiendo a todos los medios. Estamos con Enrique Vargas Peña, con Javier Panza, con los compañeros Acana de CTV Noticias. Contanos un poco, por favor, la determinación oficial que ha tomado la Asociación Paraguay de Fútbol en relación a la decisión del Ministerio de Salud Pública en nuestro país. Un abrazo también a Enrique y a Javier. Gracias. Bueno, la APF ha decidido cumplir con el decreto del Poder Ejecutivo y, consecuentemente, hemos decidido que los partidos del campeonato se jueguen a puerta cerrada a partir de mañana. Ahora, doctor, te pregunto sobre el tema eliminatoria porque está dentro de la franca de los 14, 15 días que dijo el Ministerio de Salud. 15 días, dijo, ¿verdad? 15 días. El 26 de marzo se juega el partido por eliminatorias ante Perú en el Defensor del Chaco. Eso también se va a jugar sin público, ¿verdad? Y si está dentro de los 15 días, se juega sin público. Y si está en el día 16, entonces se juega con público, salvo que esta medida se prolongue. Hoy estamos el 10. Yo creo que entra dentro de los 15 días. Porque lo que ustedes siempre están repitiendo es que los partidos de las eliminatorias, el torneo en sí de las eliminatorias, es un torneo que corresponde a la FIFA. Pero supongo que la FIFA no puede estar por encima de lo que determina un país. Lo que pasa es que, si me acuerdo a lo que yo leí, todavía no tengo copia del decreto, pero aparentemente dice eventos deportivos, no dice partidos del Campeonato Nacional. O sea, ningún evento deportivo nacional o internacional que se juegue en jurisdicción paraguaya se puede hacerlo con público. Exactamente. Es así, doctor. Esa es la lectura correcta. Bueno, oficialmente entonces, doctor, comunicamos esto. Estamos teniendo en la pantalla el comunicado a la Asociación Paraguaya de Fútbol. Muchísimas gracias por atendernos, doctor. No, de nada, a las órdenes siempre. Gracias. El presidente del Consejo Divisional de la Asociación Paraguaya de Fútbol, que es el que se encarga de programar todos los partidos del Campeonato Local y es uno de los vicepresidentes de la Asociación Paraguaya de Fútbol.